¡Buenos días Tribunati! Hoy es... Martes 18 y... vamos a saludar a todos en la casa ¡Hola Sidney! ¡Hola Sidney! ¡Hola Zoe! ¿Estás enojada? ¡Hola! ¡Hola papi! Y pues hoy... vamos a ir al Planetario Alpha! ¡Otra vez! ¿A dónde vamos a ir hoy? Y pues... ¡Hola Sidney! Y vamos a ir al Planetario Alpha! Con unas primas y un prima mio Creo que estará muy padre Esta vez si entraremos a la proyección Pero no me da miedo Si eres fuerte ¡Estapa de Sofía! Y pues vamos ¡Ay! Pues ya llegamos Y vamos a entrar a ver una... película... de... Inversario? No sé cómo se llama Pero... de Amiel Debo admitirlo Pero veamos qué pasa Vamos a saludar a toda la gente que viene con nosotros ¡Hola! 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 Ya vamos a entrar a ver una película y tengo miedo! Mucho miedo ¿Tienes miedo? No Nadie tiene miedo nada más yo Esto es muy triste Yo estoy un poquito nerviosa pero... No tengo miedo Como que van todos juntos con nosotros Si se llegan a perder O ya no los ven Se van a quedar parados ahí Donde me dejaron de ver ¿Ok? Y aquí Ustedes voltean y ya no me vienen Aquí se quedan parados Y yo voy a regresar a buscarlos A todos los lugares donde yo me estoy Entonces ustedes no se van a mover de... Se van a quedar ahí parados ¿Ok? Hola, Tribe lost Ya vamos a comenzar Estoy muy nerviosa y ajustada Porque es... Me da miedo Pero... Lo pasó Sí Tengo mucho miedo Yo tampoco quiero entrar Ya me marí Ni siquiera he empezado esto Así que Tengo miedo Tengo miedo ¿Tienes miedo? ¿Nadie tiene miedo? Son dinosaurios No, me da miedo eso ¿Alguien tiene miedo? Yo no Yo también Todo por mi tribulatis ¿Sabías que? Podemos leer palabras Con números intercalados Porque los números Tienen una forma similar A la de las letras Ya no sé qué dice ¿Sabías que? La luna está rellena De hierro líquido Este metal ayuda En la formación de tu sangre Y en el correcto funcionamiento De la cadena respiratoria ¿Sabías? ¿Sabías? No, sí Así es ¿Sabías? 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 Me gustó mucho porque era del inocente. Ah, bueno, si no sabéis. Esto es bueno. Sí, a ver. Es que... Si de por sí me hacía demasiado... Y pues ahorita creo que iremos al museo y espero que no se me acabe la batería de mi GoPro. ¿Te gustó? Sí. Lo que no me gustó fue esto. Me mareé mucho. Pero bueno, veamos qué hacemos. Vamos al museo. Bueno, ya vamos a grabar lo de Lego. Se parece al de Moana. Sí. Bueno, chicos. Vamos al siguiente nivel de... esta exposición. No me cante. Son muchas escaleras. ¿Te está gustando, Vale? Sí. ¿Le está gustando? Sí. ¿Te está gustando? Sí. ¿Te está gustando? Sí. Sí. Ok. A ver, vamos a ver lo mismo. Tribulatis. Me veo súper hermosa. Soy paleontóloga. Soy paleontóloga y de la NASA y... Sí. ¡Ah, no! Me faltó ese. ¿Qué? 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 Nadie sabe grabarlo en el latino. Bueno, voy a seguir viendo aquí a ver qué hay. Y nos vemos a ver dónde me voy ahorita a ver. Bye. Ahora estamos en algo de ciencia. ¿Están aprendiendo ciencia? Sí. ¿Sí? Ok. Tribulatis. ¡Vamos a entrar con mi amigo! ¡Sigan todos! ¡Vamos a entrar al túnel! ¡Sí! 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 Vamos a entrar a un túnel que da vueltas. Ya me maríe nada más de... ¿Va a entrar Sara también? ¿Lista? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? Tengo que abrir los ojos. ¡Ah! ¡Estoy mareada! ¡Estoy mareada! ¡Ah! ¡Me mareé mucho! ¡No me van a tener los ojos aliados! Voy otra vez. ¡Oh! ¡No! Cuando llegué allá ya iba a este lado yo. Ay, es que... A ver. Vamos a entrar. No, no le falta una duda esta aquí. Oigan! Falta ayuda. Gracias. Ayuda Vale, ayúdame Listo Pues vamos a ver ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué te falló? Estamos sacando la batería Oh no Vamos a hacer un pequeño update Estamos ahora preguntando de guardarropa ¿Por qué Sara aparentemente perdió su bolsa donde traía su iPad? Y ahora no sabe ni cómo ir Y pues Veamos qué procede La encontraron Bueno No sé a dónde vayamos ahora Pero bueno Ahora vamos al jardín de la ciencia Pero Ya me quiero ir porque tengo hambre Sí Yo también Tenemos hambre Hola Tiene miedo Extiéndelas Las va a extender porque tiene miedo No te voy a hacer nada, amigo Pero si las quieres extender Extiéndelas Bueno 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 Ya creo que lo único que queda es ir a comer Ya que ya la sabes Pero como ya me aburrió bloguear No me aburrió Ya me cante Ya voy a terminar el vlog así así que Todos digan bye 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 No 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 Gracias. 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 Gracias.